Buenas noches, estimados participantes. En esta oportunidad vamos a hacer un poco lo que es el refuerzo de lo que se ha visto en el módulo 1. Nosotros estamos participando en este diplomado de herramientas TIC para la elaboración de recursos pedagógicos. Nuestro módulo, como ustedes saben, es de la competencia digital del docente y del estudiante. Vamos a ver un poco ahora el desarrollo de temas principales, la elaboración de las ideas de fuerza. Voy a recoger algunas preguntas por parte de ustedes y las conclusiones. Algo que debe quedar claro en este módulo en el cual nosotros hemos visto lo que corresponde a la competencia TIC del estudiante, la competencia digital del docente, es cuáles son las tendencias educativas actuales. Es decir, las demandas de la educación actuales. Primeramente, tiene que haber la adaptación del sistema educativo al mercado laboral. Y que a su vez sean capaces de desenvolverse, en este caso los estudiantes, en diferentes situaciones. Tenemos ahí este nuevo rol, como ya habíamos dicho, del estudiante, ¿no? Un chico que utiliza las tecnologías para su aprendizaje, un chico que se adapta a diferentes retos, un estudiante, pues, que va a ser el nuevo ciudadano, que va a poseer estas nuevas competencias, que va a ser creativo, emprendedor, crítico, autónomo. Y luego, ¿qué es importante que sepa trabajar en equipo? Se dice muy comúnmente que los niños y los jóvenes son ciudadanos del futuro. En realidad, nosotros, con estos avances tecnológicos y todos los cambios rápidos que se están dando en el mundo actual, nosotros decimos ahora que los niños y los jóvenes son ciudadanos de unidad. Es imposible predecir las tecnologías que existirán dentro de 20 años. Sin embargo, debemos estar preparados y por eso que nos desarrollamos en una educación basada en competencias. Hemos mencionado mucho lo que son las competencias digitales, se ha visto todo un marco teórico respecto a esta primera unidad, competencia digital del docente, ¿no? Si vamos a desarrollar o promover competencias en el estudiante, entonces el docente tiene que conocer el uso de las tecnologías para poder promover el desarrollo de estas competencias. La competencias digital del docente, si bien es cierto, está basada según diferentes estándares, ya sea ISTE, el marco común europeo, las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, etc. Algo que sí es importante señalar es que este docente tiene que desarrollar esas competencias digitales. Este docente tiene que cumplir un nuevo rol, es decir, ya no este docente que hace clases tradicionales, sino hace esta vez de guía, de innovador, de facilitador. Tenemos aquí a un docente que tiene que desaprender, es decir, dejar de lado esa forma tradicional que nosotros teníamos para enseñar y cambiar así estas nuevas formas de enseñanza, no que se centran más en el estudiante. Otro aspecto muy importante es que el docente debe actualizarse constantemente. Las competencias, efectivamente, se van a ir desarrollando a lo largo de toda la vida, hemos mencionado que las competencias son observables, hemos mencionado que se van desarrollando con la práctica y fortaleciendo cuando se aplica en un nuevo contexto. La actualización del docente ahora se da de manera autónoma, también hay estos espacios que permiten que los docentes se puedan capacitar emanando lo que es tiempo y distancia, ¿no? Que son justamente estos cursos virtuales. El docente tiene que saber trabajar en equipo. Yo lo he puesto al final de este resumen porque se han visto muchas dificultades en los que son los trabajos en equipo. Entonces, algo que nosotros debemos recordar es que es una competencia necesaria. El poder trabajar en equipo se va a volver a generar una nueva lista. Voy a colocar las listas que se han formado con los grupos ya establecidos. En esta oportunidad, viendo las necesidades van a poder ser cuatro participantes, pero la idea es que cuando sean actividades grupales, sean grupales y no individuales, porque eso quita un poco este nuevo rol del docente que estamos tratando de promover y del cual venimos reforzando ciertas ideas. Algo que debe quedar claro, además de las competencias digitales necesarias del docente en el día de hoy, tenemos que el estudiante también necesita desarrollar competencias, ¿no? Para nuestro caso, para el caso peruano, nosotros tenemos aquí ya la competencia TIC, la competencia transversal del currículum. O sea, ya la tenemos establecida, es más, hemos desarrollado un poco un cuestionario, ¿no? Referido a estas capacidades de la competencia transversal de 18, la competencia TIC. ¿Qué dice nuestra competencia? Dice que el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. La pregunta sería si el estudiante se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. ¿El docente también se debe desenvolver en entornos virtuales generados por las TIC? Pues sería con mayor razón. Entonces nosotros por eso tenemos que tener esas ganas de querer aprender, esas ganas de querer actualizar nuestro conocimiento. En cuanto a las capacidades, que también es otro aspecto que debe quedar muy claro, porque este punto de la competencia transversal TIC va a ser el inicio para que nosotros podamos realizar nuestra investigación, acción, frente a lo que es, como se dice, nuestro trabajo en el aula. ¿Cómo esta competencia transversal TIC va a promover el desarrollo de otras competencias? ¿Cómo vamos a mejorar nosotros los aprendizajes? Las capacidades de la competencia TIC están la personalización de entornos virtuales que habíamos señalado en la parte presencial y la parte virtual y como parte de la lectura. personalizar entornos virtuales, personalizar entornos virtuales será desde que nosotros tenemos acceso a un celular, personalizamos con contraseñas, con fondo de pantalla, personalizamos un entorno virtual con la imagen, ¿no? Con el tema o fondo, si yo desarrollo una presentación, pues mi presentación tiene un determinado color muy distinto al de mi compañero, porque estamos personalizando. personalizando. Pero, eh, algo que estoy viendo en el diplomado es que hay muchos docentes que aún falta todavía subir su foto de perfil y eso es muy importante si nosotros vamos a trabajar lo que son las tecnologías, estamos resistiendo, ya participando en un diplomado de TIC, entonces tenemos que aplicar la TIC. gestión, ¿no? gestión de información del entorno virtual, ¿no? cómo el chico va a organizar, sistematizar la información en estos diferentes entornos. de no solamente el uso de carpetas, sino la búsqueda de la información, ¿no? de la gestión también haciendo uso de algunas herramientas de gestión. interactúa en entornos virtuales, es otra de las capacidades de la competencia TIC, eh, esta va a permitir, eh, que los chicos puedan interactuar, no solamente con el software educativo, porque ya es un entorno virtual también. también. Eh, también puedan interactuar a través de ciertas herramientas con, eh, sus padres. crea objetos virtuales en diversos formatos. Estas cuatro capacidades deben estar muy claras en nosotros, eh, ellos van a generar diversos objetos y para ello van a tener que utilizar diferentes herramientas, aplicativos o software. etcétera. de una simple hoja de Word, hasta de repente, o en diseñar una página web. para él, presente diplomado, me tomaba la molestia de coger uno de los, de los links de, de blog que hemos estado desarrollando. eh, es importante nosotros, eh, que trabajemos un portafolio digital. eh, ya lo había mencionado. Y vuelvo a reiterar que es muy importante que el objetivo de este blog es reunir todo el trabajo que va desarrollando, en este caso ustedes como participantes a lo largo de este diplomado. Y eso va a permitir ver a su vez el progreso de cómo se han ido desenvolviendo a lo largo de este diplomado y les va a permitir hacer una reflexión frente a lo que ustedes necesitan mejorar, frente a lo que les ha sido más significativo. Aquí he mostrado uno de los blogs de los compañeros de curso, en el cual ahí se ve lo que es la presentación en la parte inferior, la participación en el foro, que también la he colocado en el blog. Y en el foro está el organizador visual, que si nosotros nos pusiéramos a mirar los blogs de los compañeros, es más, ya tendríamos una idea de cómo se están presentando los trabajos. Que muchas veces la plataforma no lo permite y a veces nosotros aprendemos de otros. Entonces vamos siguiéndolo, vamos viendo cómo va desarrollando la actividad y nos da una visión de qué producto o cómo va a ser el producto que vamos a presentar. Entonces es también una manera de ayuda desde los que tienen mayor dominio a los que tienen menor dominio, ¿no? En cuanto al uso de las tecnologías. Aquí habría que agregar ese cuestionario que se aplicó sobre la competencia al estudiante, ¿no? El foro, en esta vez, nosotros habíamos planteado que se respondía a las preguntas con una sola intervención. Había señalado que la participación debía ser en mínimo 10 líneas y realizar como mínimo un aporte a un compañero. Bueno, en ese aspecto no hubo muchas dudas. Si hubiera un participante que me preguntaron si la referencia tenía que ser en la primera intervención, en la segunda, no se especifica, si se deja libre, para que el participante determine si las dos citas las hace en la primera intervención o las hace una en la primera intervención y otra como aporte a un compañero. Bueno, he visto respuestas puntuales precisas, muy buenas participaciones. En otros casos habría que reforzar un poquito más. Cuando nosotros participamos es importante realizar un aporte a lo que el compañero dice, ¿no? Bien, lo que tú estás opinando me parece correcto, lo he revisado en tal referencia o está señalado en el módulo, pero considero que además, entonces, el estarnos haciendo un aporte más que le faltó como respuesta se intervenció. Podemos lanzar una pregunta que promueva múltiples participaciones, ¿no? Esa es la idea de un foro, que nosotros vayamos un poco participando sobre una temática específica. Aquí, como menciono, creo que todos ya tenían la experiencia, entonces no ha habido muchas dificultades en ese aspecto. Preguntas de repente mínimas que se existieron. En cuanto al organizador visual, en cuanto al organizador visual, allí sí existieron bastantes dificultades en cuanto a trabajar el organizador visual. Cuando hablamos de insumos, el organizador visual tenía que tener una panorámica de todo lo que nosotros estamos viendo en el módulo 1, además de la lectura obligatoria, que un poco también se refería a lo que, las tendencias de la educación, ¿no es cierto? Que también la habíamos visto nosotros como parte de un video y todo. Todo lo que está señalando guarda mucha relación. El organizador lo podía iniciar con las tendencias de la educación y dentro de esas tendencias se enlazaban los perfiles. El perfil del docente y el perfil del estudiante, ¿no? En este caso hablamos de las competencias digitales del docente y la competencia digital del estudiante. Y podríamos mencionar o referirnos a cuáles eran estas competencias o estándares según los diferentes marcos que hemos revisado en todo lo que es el módulo. En cuanto al software, en cuanto al software, en la bibliografía había links, inclusive que mostraban más o menos cómo nosotros podemos trabajar el software. Yo pasé un instructivo de cómo descargar un portable en caso de que no quieran instalarlo, porque a veces instalarlo es muy, un poco difícil, ¿no? Podríamos decir que difícil. Pero lo que sí es importante es que debemos estar buscando información. Si bien es cierto que la información se da en el módulo, se dan ciertos materiales, yo puedo buscar en la web un video que me diga cómo puedo desarrollar un organizador visual. Si me quedan dudas en cómo instalarlo, pues puedo buscar la información en internet de cómo se instala este software. Una vez que se han agotado todas las posibilidades, entonces ya yo podría apoyarlos en alguna dificultad que tengan referida a lo que es la instalación. ¿Por qué les digo esto? Porque no siempre voy a estar, el diplomado va a terminar y lo ideal es que ustedes puedan, ustedes puedan, como se dice, también poder de manera autónoma instalar algunos software educativos. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que vayamos acostumbrándonos a aprender con la información que también encontramos en la web. He tratado de generar un WhatsApp con los participantes del curso, sin embargo, a muchos les faltaba poner su teléfono en el dry compartido. Voy a tratar de que ya ese WhatsApp con los participantes del grupo esté formado para este segundo módulo y cualquier consulta la estaré colocando por, consulta general, ¿no? Que la estaré colocando por ese medio. Con respecto al trabajo grupal, la idea es la siguiente, ¿no? Que nosotros, en este caso, los grupos trabajen en cuestionarios, si bien existen infinidad de cuestionarios hechos en la web, que por ahí les pasé algunos links, otros revisaron información en la web. La idea es que su matriz esté en función a la capacidad y los desempeños, que ya están hechos, ¿no? Si ustedes revisan, yo había puesto ahí un ejemplo de segundo año de secundaria, pero si ustedes revisan el de primer grado de primaria, segundo grado de primaria, así sucesivamente, están sus capacidades y están sus desempeños. Entonces, ahí indica claramente lo que nosotros debemos trabajar con ellos, lo que ellos deben conocer al finalizar todo el nivel. Bien, la idea era generar preguntas o coger algunas preguntas que encontramos en la web y adecuarlas, ¿no? A lo que va a ser nuestro cuestionario y que tenga relación con lo que son los desempeños. Aquí he puesto algunas preguntas que han colocado los compañeros, ¿no? Por ejemplo, para organiza y aplica materiales, ¿no? ¿Ordeno mis carpetas, archivos, documentos y otros según la importancia e interés? Entonces, es una pregunta precisa, ¿no? Pero que de repente no estaría en personaliza entornos virtuales, sino que estaría en gestión a la información. Eso también es muy importante que se haya analizado al momento de desarrollar el cuestionario. Si bien es cierto, he puesto algunas observaciones a manera de preguntas, es porque si existe una nota, eso no significa que nosotros volvamos a revisar nuestro trabajo y veamos, pues, dónde se podrían producir algunas mejoras. Entonces, no para volverlo a presentar, pero si en caso yo lo necesito aplicar nuevamente, entonces ya me queda más claro cómo puedo desarrollar este cuestionario. Otro, y ese lo habían puesto en personaliza, ¿no? Otro, por ejemplo, dice, asumo un compromiso ético en el uso de la información digital y de las TIC, incluyendo el respeto de los derechos de autor. Y está, bueno, si se refería a lo que es gestión información, ¿no? Porque ahí estaba hablando de la pertinencia y considerando la autoría. Entonces, asumo el compromiso ético. Y cuando nosotros trabajamos con los estudiantes, es importante colocar un glosario si fuera necesario, ¿no? Yo creo que para segundo y secundario la palabra ético sí está bien claro. Y las TIC, yo supongo que ellos entienden qué cosas son las TIC. En el caso de interactúo en entornos virtuales, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? De si me puedo comunicar con otras personas utilizando herramientas de comunicación sincrónica, sincrónica, me habían puesto, y es sincrona, en la web con WhatsApp, Skype. Entonces, primero, ver si los estudiantes conocen la palabra síncrona. Ahí está mal escrita. Yo he copiado tal y como estaba. Y en la web con WhatsApp y Skype, lo ideal sería ponerle una sola herramienta, ¿no? O sea, porque de repente yo soy el estudiante y digo, bueno, yo sí manejo el WhatsApp, pero no sé qué cosas se les cae. Entonces, ahí podrían ser dos preguntas. O si no, ver la pertinencia de la herramienta más utilizada, ¿no? Porque podría preguntar, de repente el profesor utiliza el WhatsApp y utiliza el Skype y sus estudiantes no. O bien, los estudiantes utilizan el Skype y el profesor no, pero ya lo puso como pregunta, ¿no? Entonces, habría que ver también un poquito eso. Crea objetos en diversos formatos. Entonces, ahí, por ejemplo, dice, utilizo presentaciones para elaborar mis trabajos educativos. Está bien, podría ser, como mencioné al inicio, una hoja de Word, podría ser un Excel, podría ser un software educativo, podría poner que utilizo o realizo videos utilizando el Movie Maker, realizo videos en YouTube, etc. Entonces, un poco las preguntas relacionadas a la herramienta mayor conocida y que se pueda trabajar en el aula, ¿no? Entonces, eso es un poco la pertinencia. Muchos de repente me pusieron herramientas como el Facebook, herramientas como el mismo WhatsApp, no sé qué tanto. Si bien el estudiante sabe utilizar ese tipo de herramienta, perfecto, ese me da un indicador, pero yo tendría que ver una herramienta que en una institución educativa sí la puedo utilizar trabajando en el aula que me permita hacer las mismas actividades, ¿no? En cuanto a las características de los grupos. Encontré un poquito de dificultad en esto de completar los nombres de los grupos en el documento colaborativo que decía, registra tu equipo de trabajo. Y tuve que como ya finalizaba un poco ya la semana, estábamos a los dos días, tres días de haber iniciado y veía que todavía no se habían registrado. Entonces, es importante, es importante cuando revisamos todo el módulo, darle una primera mirada rápida y ver las tareas y las actividades. Si son grupales, ya llegaron a acuerdo antes que nos gane el tiempo, ¿no? Otro aspecto, el trabajo debe ser enviado única y exclusivamente por el coordinador de grupo. De lo contrario, de lo contrario, se me dificulta porque estoy revisando un trabajo y luego nuevamente reviso y es el mismo trabajo. Entonces, ese trabajo ya fue evaluado y ya tiene su nota. En este caso, hasta el día de hoy he puesto la nota a los coordinadores y ya estoy pasando la nota a los respectivos compañeros del grupo. En esta oportunidad, a partir del módulo 2 y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, los grupos van a tener un máximo de cuatro participantes. Ya porque me han llamado, me han dicho que cuatro somos de Quito, cuatro somos de tal departamento, etc. Entonces, y que ya venían trabajando de esa manera. Está bien, no hay ningún problema. O sea, pueden ser con un máximo de cuarto participantes, pero los trabajos grupales no deben, en los trabajos grupales no deben existir trabajos individuales. O sea, si bien esta vez he aceptado algunas personas que han presentado su trabajo de manera individual, cuando sea trabajo en grupo, pues tiene que ser trabajo en grupo. Ya hemos mencionado al inicio que el docente hoy debe saber trabajar en equipo, que el estudiante de hoy debe saber trabajar en equipo. Para subir el cuestionario al blog, lo ideal es subirlo a Slideshare, que es una herramienta que hay en internet. Seguro todos la conocen, muchos hemos utilizado recursos que están ahí. Y cuando ustedes le dan a esta herramienta, iniciar sesión, lo que les va a pedir es su Facebook. Entonces, se linkean con el Facebook y luego les dice subir el archivo y es como adjuntar un archivo, ¿no? Una vez que has adjuntado el archivo y ya está subido en la web, todo archivo tiene un código embebido, que es un código HTML, que nos va a permitir agregarlo al blog. El día sábado vamos a ver un poco cómo se hace esto y yo colocaré un pequeño tutorial en la plataforma a fin de que ustedes puedan trabajarlo. Pero si ya pueden ir avanzando, pueden ir descubriendo, hay muchos videos hechos sobre cómo subir un archivo de Slideshare y cómo insertar un archivo de Slideshare a lo que es el blog. Entonces, es importante estar revisando cómo vamos a trabajar con algunas herramientas. En cuanto a las ideas fuerza, tenemos aquí que las TIC están cambiando la forma de comunicarse de las personas y la forma como estas van aprendiendo. Es necesario que el docente se vaya adaptando a estos cambios. Dejar de lado un poco esto que es lo tradicional y comenzar a cambiar de rol, fortaleciendo las competencias digitales. El currículo nacional se propone dentro del perfil de egreso a un estudiante que aproveche responsablemente las TIC. Es importante, entonces, que quede claro estas ideas fuerza al finalizar todo este módulo. Y que estos cambios de una educación tradicional al cambio de rol del nuevo docente, pues se tienen que evidenciar. Entonces, es importante aplicar todo lo aprendido en el presente módulo. En cuanto a las conclusiones, podríamos decir que nosotros en este diplomado se debe tener sobre todo las ganas de aprender. Se tiene que ser disciplinado para evitar los retrasos en la presentación de los trabajos. Y se tiene que trabajar en equipo. Eso es muy importante. Como había mencionado, hay que revisar los instructivos o tutoriales que hay en la web, ¿no? Cuando se desconozca una herramienta. Y hay que tener una capacidad de autoevaluación. Quiere decir, si bien es cierto, yo terminé, presenté el trabajo, tuve una nota satisfactoria. Es importante también hacer una reflexión de en qué me equivoqué. Una reflexión en así tuviera un 20 y cómo puedo mejorar, ¿no? Porque siempre van a haber por ahí algunas mejoras que se pueden hacer, ¿no? Bueno, entramos a lo que es el rol de preguntas. Bueno, Nancy Carrizales es la primera que vamos a activarle el micro para escucharla. Nancy, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, profesora? Disculpe, bueno, yo tuve muchos inconvenientes con el tema de la elaboración del cuestionario. Y bueno, ahora se han quedado mucho más claras las dudas. Justamente, como usted comentó, con el tema de la organización y, bueno, con mis compañeras, hemos tenido diferentes puntos de vista y, bueno, yo creo que, como usted misma dice, que estamos en camino y, bueno, estamos mejorando, ¿no? Estamos empezando y, bueno, nuestros errores aprendemos. Gracias por la paciencia y, bueno, este, y que se sigan abriendo más tutoriales para poder, este, nosotros poder compartir con usted todas nuestras dudas. Muchas gracias. Sí, con respecto a eso, quedó claro de que en este módulo no va a haber penalidad en cuanto a presentar las tareas. Es más, se está habilitando para que todos puedan presentar las tareas, si más no me equivoco, hasta el día domingo. Se entiende las dificultades que han habido y son parte del proceso. Estas van a ir disminuyendo y se va a ir acostumbrando a trabajar en equipo, a manejar herramientas, etc. Y, bueno, es parte de todo el proceso de lo que significa, pues, finalizar, ¿no? Poder decir, bueno, sí, he llevado un diplomado de TIC y puedo demostrar las habilidades que he aprendido en este diplomado. No solamente en el manejo de las herramientas, sino cómo puedo integrar todos estos recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Doris García, vamos a ver si la escuchamos. Doris García, adelante. Sí. Buenas noches. Yo tenía un problema con mi máquina, pero he podido entrar. No sé si eso me va a considerar la participación del seminario virtual. En el, ustedes, en el reglamento, en el reglamento que se realiza, que se les ha entregado y que lo pueden descargar de la plataforma también, ahí nos indica cuál es el, cómo se va a calcular el promedio, ¿verdad? Y este promedio, para sacar este promedio, queremos que todos los indicadores de su participación se reflejen en este promedio. No solamente el enviar un trabajo o hacer un examen, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes participen en los talleres presenciales, virtuales, de manera puntual, ¿no? A que muchos de ustedes, de repente, no están muy familiarizados a la herramienta, ¿no? Y inclusive al aula virtual es que se está, como mencionó Maris, se está considerando cierta flexibilidad, ¿no? Pero ya en adelante deben tomar sus precauciones. Ustedes saben, por ejemplo, ahora se han dado cuenta que cuando ustedes descargan por primera vez esta herramienta que se llama GoToWebinar, para los talleres en línea, si es la primera vez que lo van a descargar, demora un poco más, ¿no? La segunda vez ya va a ingresar de una manera más rápida. Por eso, por esta vez en el módulo 1 estamos siendo flexibles en cuanto a la participación. ¿Sí? Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Yulisa Ramírez, adelante. Hola, buenas noches. Mira, qué bueno que han hecho este tutorial porque estaba un poco perdida. No tanto en el manejo de lo que tenía que hacer, sino más bien en lo de, en la que no lo tenía muy claro. Por ejemplo, eso de las encuestas, están pidiendo que yo tenga que validar ese encuesto, o sea, presentarlo a mis estudiantes y luego hacer una conclusión. Y todo eso tengo que subirlo, ¿no? Sí, así es. Ok, ok, pero este, bueno, pues me parecía que una semana era muy corto porque no sé cómo les sabía a los demás, pero hacer una encuesta con los chicos, en el trabajo hay que pedir un, sobre todo a mí le tengo que pedir un camino en su trabajo. Sí, sobre todo es que tenías que solicitar un trabajo. No puedo hacer una encuesta así porque se me ocurre, ¿no? Claro. Entonces, este, eso me tomaba un poco de tiempo, ¿no? Y por otro lado, quería también decirles que es bueno que hagan estos como el, como el diplomado, es este, bueno, a mí me interesa aprender más que la nota, ¿no? Me interesa mucho aprender para poderlo aplicar. Sí, me gustaría que esto lo hagan, por ejemplo, no tan espaciado, ¿no? Sino un poco más seguido para poder tener una correlación con mis ideas o con lo que yo pienso y con lo que ustedes quieren para poder llegar a una conclusión final. Porque a veces es hacer un trabajo, de repente me pierdo en la idea y no logro concretar, de repente, las expectativas, ¿no? Me gustaría que estos tutoriales que ustedes están haciendo, de repente, sean un poco más seguidos, ¿no? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Sí. Bien. Ahí hago dos comentarios. Uno de ellos es, como te mencioné, había un grupo de WhatsApp. No sé si estás en el grupo, de todas maneras voy a agregarlos a todos. Donde por ahí hacían algunas preguntas y trataba de dar a conocer las respuestas. Se había creado un foro de consultas, donde más o menos también trataba de explicar. Como vi que no había mucha participación, entonces las imágenes las publiqué en el WhatsApp. Otra opción era de que, bueno, los participantes a veces me llamaban. No hay ningún problema siempre y cuando no sea 11 de la noche, tal vez, o 6 de la mañana. Yo puedo absorber también las dudas por teléfono. También se van a utilizar otras herramientas como el Hangout para algunas orientaciones. Y todo esto va a ser paulatino en función a que se vaya teniendo conocimiento de ciertas herramientas para podernos apoyar. Es cierto que algunas instituciones educativas tienen sus reglas, se respeta. La idea por eso es un poco trabajarlo de manera colaborativa. De repente, si en tu caso tenías esa dificultad, podían tomarlo en la institución de otro, de la otra compañera o el otro compañero de grupo. Y muchos me comentaron también que no contaban con 30 estudiantes. Bueno, yo siempre hablo de 30 en función a instituciones educativas públicas, que hasta son más. Por eso que hay participantes que han aplicado solamente a 15 o 20 estudiantes, que no hay ningún problema. Esa es la realidad de su institución educativa, son los alumnos con los que cuenta. Recuerdo que una profesora me dijo que tenía 22 alumnos en diferentes secciones, todos sumados, eran 22. Bueno, esa también es su realidad. Y frente a eso, tratar de dar la solución lo más acertadamente posible. Y bien, yo creo que en este aspecto, las tareas del módulo están establecidas desde el primer día que inicia el módulo. O sea, por ejemplo, ahora en el módulo 2, las tareas ya están en el módulo que inicia el día lunes. Entonces, ustedes van a poder ver y distribuir un poco los tiempos. Es muy importante cuando trabajamos lo que es cursos virtuales, hacernos una especie de cronograma o tiempo, tener pegado en un lugar las fechas claves, los teléfonos de los amigos con los que se está coordinando, formar un WhatsApp interno de los compañeros de trabajo, a fin de que no se nos acumule. Porque cuando nosotros trabajamos cooperativamente, sabemos de que cada uno de los miembros de equipo cumple un rol. El atraso de uno de ellos puede afectar el rendimiento de los demás. Entonces, es importante llevar a cabo todas estas coordinaciones. En esta oportunidad, vuelvo a mencionar, como muchos recién se están conociendo, están conociendo más o menos cómo son las estructuras del módulo. Ahora ya saben que son una actividad cada semana. Entonces, ya un poco nos vamos a ir adecuando a este ritmo y forma de trabajo. Y sí, bueno, espero poder apoyarlos de manera telefónica, vía WhatsApp y vía video, ¿no? Para que sea más fácil poder desarrollar todas estas actividades que se presentan en el curso. Vamos con las preguntas escritas. ¿Ya? Yoliza Ramírez nos dice si nos puedes facilitar algún link donde estén las competencias, capacidades y desempeños que mencionaste. Ah, eso está en el currículo nacional. En el correo que yo envié por la plataforma, linké el currículum. Entonces, cuando nosotros revisamos la página del ministerio, dice currículum nacional. Si miramos más abajo, a ver, voy a ver si puedo acceder aquí. Y de repente lo pueden ver. Si accedemos más abajo, está el currículum nacional, pero por niveles. Entonces, este, aquí está el currículo nacional general. Y aquí están por niveles, ¿no? Acá está inicial, primaria, secundaria. Y aquí están los desempeños por niveles. Por ejemplo, si hablamos de tercero, cuarto y quinto, es el séptimo nivel. Si hablamos de primero y segundo y secundaria, es el sexto nivel y así sucesivamente. Entonces, aquí es donde van a encontrar ya más detallado lo que son las competencias, no solamente de área, sino la competencia transversal TIC. Magali Ramírez nos plantea la siguiente pregunta. Nos dice si, a ver, si el coordinador ya entregó la nota, ya entregó el trabajo, pero ella todavía no puede, ah, figura como no ha entregado, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Les comenté que como habían algunos que habían repetido el envío, entonces yo he puesto nota ahorita al coordinador. La nota que tiene el coordinador es la que le corresponde a todo el grupo. Estoy colocando las notas y haciendo la lista de los grupos. Como les mencioné, se va a volver a colocar un dry y voy a colocar los nombres de esos grupos, los miembros de cada equipo. Entonces, ustedes van a ratificar si se mantienen o generan unos nuevos grupos. Lo ideal sería que se mantengan porque ya he visto que han trabajado muy bien. Entonces, el día de mañana ya deben estar todas las notas de los miembros del grupo. Ahorita están las notas solamente puestas en los coordinadores. El coordinador ya le informará a ustedes qué nota ha obtenido el grupo. Bien, justo Marlene y Quispe también nos preguntaban si los grupos se van a mantener. ¿Eso va a depender de ellos prácticamente? Sí, yo los voy a poner tal y como me han presentado el trabajo. Así voy a poner los grupos. Si desean mantenerse así, enhorabuena. Y si no han logrado establecer un grupo porque han presentado de manera individual o son dos, entonces tienen una opción de agruparse. Si son dos, me agrupo con dos más. Entonces, entre cuatro trabajamos. ¿Por qué es importante esto? Porque si trabajamos solos, si trabajamos de dos, vamos a ver tedioso el trabajo. Entonces, la idea es conocer herramientas, trabajar metodologías, pero de manera colaborativa a fin de que haya ayuda al momento de desarrollar las actividades y no nos sintamos agotados en los trabajos que vamos a realizar, ¿no? Y que también es una forma de ir aprendiendo del otro. Bien. Alejandro Salas también nos ha dicho que ha trabajado solo. Probablemente no ha tenido la oportunidad de ir agrupándose, pero por esta vez no va a pasar nada, ¿verdad? Por esta vez no. Pero la próxima vez, si es en grupo, tiene que ser el trabajo en grupo. Es como yo menciono, ¿no? Nosotros le decimos a los chicos, tienen que trabajar colaborativamente, tienen que trabajar en equipo, etc. Entonces, nosotros debemos también un poco profesar lo que inculcamos a nuestros estudiantes. Y las TIC son medios, nosotros podemos hacer uso de herramientas que nos permitan, pues, ese trabajo colaborativo. Ahí, por ejemplo, yo ya he podido observar que algunos participantes manejan formularios de Google, que lo vamos a ver ahora en el módulo 2. He podido observar que algunos participantes también manejan herramientas de Drive, ¿no? En Google Drive de manera colaborativa. Entonces, eso también me va permitiendo ver más o menos el nivel en que se encuentran los participantes y poder reforzar ciertos aspectos que yo estoy viendo que todavía algunos necesitan reforzar, ¿no? Un poco respondiendo a las necesidades individuales de cada uno. Nancy Carrizales nos dice que ha hecho la encuesta y los resultados más. No tenía el cuestionario, es porque tenía que adaptarlo y verificar si las preguntas iban de acuerdo al desempeño del grado. Por eso no lo envió y necesitaba verificar las dudas. Sí, hay participantes que me han enviado el trabajo incompleto. Lógicamente les he puesto también la nota incompleta. Entonces, pero eso no significa que esa sea su nota final. O sea, ahí les he hecho las observaciones y les he escrito que todavía tienen una oportunidad para completar la actividad. Y como ya mencioné, todavía hay plazo, ¿no? Sin penalidad de nota por esta vez. Si el grupo se ha esforzado, ha cumplido con su matriz, con sus tabulaciones, con sus cuadros estadísticos o cuadros estadísticos que han hecho, claro, la nota va a ser satisfactoria, como muchos ya han podido ir observando en sus trabajos. Con eso no quiere decir de que las preguntas estén bien, bien establecidas. Entonces, ha habido pequeños, como se dice, pequeñas preguntas que de repente no respondían al desempeño indicado, preguntas que se podrían mejorar en su formulación. Y ahí les he puesto como pregunta. Como pregunta yo les pongo un poco buscando la reflexión, ¿no? Que después de la nota sea satisfactoria, sea totalmente satisfactoria. Nosotros debemos nuevamente revisar cómo está nuestro material y esa es una forma de reforzar lo aprendido. O sea, que no quede solamente en lo que yo presento, sino que ahora cuando nosotros lo publiquemos en el blog, seguro muchos nos harán el comentario, ya directamente el público abierto, ¿no? En general nos dirá, bueno, esta pregunta está mal planteada y todo, pero es parte de aprender. Ya. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.